Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando este hermoso domingo? En familia, en casa, con esta propuesta que nos hace la Agencia Córdoba Cultura de poder brindar a toda la gente que está en casa algo de lo que tenemos para dar a todos los artistas de Córdoba. Yo en especial agradezco a la Agencia por tenerme en cuenta. Soy Sonia Farrell, de Río Tercero, o sea que el interior está presente y bueno, un pequeño recital para que este domingo sea diferente, sea ameno y le voy a dejar de regalo algunos de mis tangos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esas calles destilló, calle muerdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas, vanas, con amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y mi recuento, que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para tocarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de pie de arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, en naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas, vanas, con amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. Bueno, y ahí va a ir sonando la orquesta y voy a ir cantando lo que suene, lo que me tire. Saludos, saludos, Lía, Mario Trezec, gracias. Siempre ellos están presentes. Muchas gracias, gracias. Mujeres Necesarias de Río Tercero. Afiche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en un fetiche de un afiche de papel. Se vende una ilusión, se rifa el corazón y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Cruel en el cartel, te ríes corazón, te ríes corazón, te ríes corazón, te ríes corazón. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de llorar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, que es restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Lucha a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Guau, afiche, qué temón, qué tangazo. Pablo, Roberto Carrizo, gracias por estar siempre, gracias Roberto, que me viste, gracias. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martillo. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz, alguna habrá de consolarnos. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Suerte no vuelve. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor, te no vives. Ya no estás más a mi lado. Wow, un ensamble que hizo el maestro Uli y Raúl Parentela de estos dos temas hermosos, encadenados con la historia de un amor y ahora viene un tema, cada día te extraño más Juan, cada día te extraño más tus asados He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mi sentimiento mostrando indiferencia, animando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto mi silencio La voz del corazón cada día te extraño más Y en mi afán te nombro, cada día te extraño más A pesar de todo, cada día que pasa Con cruel insistencia tu imagen se agranda Se agranda y se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado sola, sola, solas con mi propio error Y te extraño más Gracias gente linda de Italia Marisa, Gino, Gaby Gracias, Elena Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo, cada día que pasa Con cruel insistencia tu imagen se agranda Se agranda y se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado sola, sola, sola con mi propio error Y te extraño más Guau Qué lindo que se siente Espero que lo estén pasando Muy lindo, realmente Siento la energía de todos ustedes Gracias Gracias por estar ahí, amigos virtuales Ya ves El día no amanece Volá Tu voz llene Cántame un tanto más Ya ves La noche se hace la edad Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo al punto y coma Que nadie te canto Con tu voz Con duendes y fanlasma Respiran con el asma Respiran con el asma De un viejo abandono Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena lo canto Canta, que cual es de condena Al lastimar tu pena Con su blanco barco peor Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, detróilo desde el cielo Bajo de tu almohada Un beso te doy Cantor Cantor De un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela Tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de cantor Ya ves A mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz Vamos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena lo canto Canta, que cual es de condena Al lastimar tu pena Con su blanco barco peor Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, detróilo desde el cielo Bajo de tu almohada Un beso te dejo Bueno, muchas gracias Llegamos al final Y en este final Y en este final Quiero cantar Un tema hermoso Que hizo María José de Mare La letra La música Raúl Parentera Argentina ¿Por qué te quiero tanto? Y en estos momentos Argentina Te ama Y vamos a luchar todos juntos Vamos, Argentina ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Cuando me alejo unos días Nada más Sueño en volver a tus aromas De jazmín Me entrego a vos Patria mía Como Argentina No habrá otra para mí ¿Por qué te quiero tanto? Este es el suelo Donde yo nací Crecí En tus baldosas Hay recuerdos Sobre mí Aquí amé También sufrí Y no concibo Otro lugar Donde morí Tengo el orgullo De saber Que soy de aquí Llevar mi canto Recorriendo mi país Tu paisaje imponente Del norte Hasta el sur Tus mares Y tus ríos Son el aire Que respiro Eres mi alegría De vivir Bajo tu cielo Amo tu sol Tu música Y tu gente Mis abuelos inmigrantes Te eligieron para mí Yo te elijo cada día Amada tierra mía ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué mis padres Y mis hijos Son de aquí? Tengo una historia Que recuerdo con pasión Aún tengo sueños Argentina Como esta tierra No habrá otra para mí ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué comparto día a día Tu emoción? En otra parte No podrías ser feliz Ni perdería La alegría Argentina Por todo eso Y mucho más Te quiero así Por todo eso Y mucho más Te quiero así Por todo eso Y mucho más Te quiero así Argentina ¡Adelante! ¡Luchemos por nuestra Argentina! ¡Adelante!